Ay no, se va a caer todo amigo Amigo se va a caer, es inevitable No No, no puedo, es que no puedo amigo Se va a caer Que onda Como andame boluda Eh, miren lo que compre para hoy Me bancan o no O sea, no me voy a poner en pedo, pero me voy a tomar un vino Bueno, voy a hacer tortilla de papa amigo Y todos sabemos como va a terminar esto, cuando de vuelta la tortilla Todo va a terminar en el piso y en la fuente Y me voy a terminar enojando y voy a apagar Todos sabemos el final del stream de hoy, todos Che, el vino, el vino, la gente que sabe tapar vino La felicito, nada más quería decir eso Que bueno que sepas destapar un vino No tengo pelapapas Ah Nah, hice la Puedo llegar a tener y vale, esperen Yo en algún momento ¿Por qué tengo tizas? ¿Vos te pensás que no tengo pelapapa? Idiotas Yo después quiero ponerle la cámara ya ¿O no? Me parece que es la mejor Casi rompo una Pari, voy a servirme vino amigo Quiero chupar vino Nah amigo, rece a abrir un vino Y ahí haces así ¿Qué pasó? Amigo, ¿por qué no salió? ¿Y ahora qué hago? Amigo, ¿qué está pasando? Y básicamente es el tutorial para un brino Amigo, esto es agua sucia, boludo Quiero avisarles que compré el vino más barato que había Amigo, esto es una poronga Voy a tomar Vino, efectivamente Tenés que dejarlo respirar Amigo, esto es un vino So, boludo Perdón, me pica la garganta Ah, miren Compré queso muzarella Perdón Le voy a poner mucho queso en el medio Entonces cuando vos cortás la tortilla El queso va a caer tipo Vamos a cocinar Bueno ¿Y qué hago? ¿Lago las papas? No, no tengo cebolla Amigo, el verdulero me robó la cebolla No, capaz no me la robó Él tiene un montón de cebolla No creo que le sirva robarme cebolla O capaz me la robó Ahí ven como la hago la papa Yo para que no se pierda ningún detalle, viste Porque yo sé que mucha gente después copia mis recetas Amigo Está enferma, pobre amigo Esta papa está enferma No, de real, boludo ¿No tiene algo raro? Se ven tus brazos, Ger Pero ¿qué quieren que me los saques, boludo? Está verde nomás Bueno, amigo, pero la papa no es blanca Me preguntó ¿Papa blanca o negra? Le dije blanca Medio verde, boludo Che, voy a tomar vino, boludo Quiero música, amigo Quiero droga Mostra las tetas, gordo Para, Laura Y tú haces una tortilla de papa Voy a pelar papa Eh, bien Eh, vos me dejarías pelar una papa Tipo así Yo, por ejemplo, caigo a tu casa un día a comer, ¿no? Y hay que hacer puré ¿Yo puedo pelar tu papa? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro El pelar papa Tiene una cosa para introducirle Cuando la papa Tiene una enfermedad Amigo, soy un cirujano ¿Alguien más se está cocinando conmigo? ¿A ustedes les pasa lo mismo cuando pelan papas? Che, ahí la pelé bien, miren Mirá Con distancia Amigo Nah Increíble ¿Qué le pasó, amigo? Está sonriendo esta papa, amigo Me da miedo No, amigo Pará Esto yo no lo hice ¿Cómo que le gusta? No, no le voy a tocar más La amo ¿Cómo la amo? Es una papa Ey, la guardo Me dio lástima, amigo ¿Cómo vas a sonreír? So, boluda No la voy a comer Se va a quedar acá Espero que el vecino entienda que yo estoy laburando Porque se va a pensar que soy esquizofrénico, amigo Escuchar a tu vecino decir que le sonrió una papa y que no la va a pelar Es durísimo, amigo Che, si te vengo una empanada No, re seria esta papa, amigo ¿Ves? A esta no le cabe ninguna, amigo Mirá A esta sí la voy a cortar por trola Eh, no, pará, pará Si la otra está triste Corto y me voy Tengo unas papas peladas ¿Ahora las corto? Ok Ayuda Cuadradito Cerrá la puerta, me incomodo ¿Por qué les hago caso? A la mitad Y ahora La mitad de la mitad Y ahora sac, sac, sac ¿No? Así no ¿Cómo? Está bien esto, ¿no? O sea, esto o esto Más grande Tipo más tac Tac Claro, así es Pregunta post Afuera de jodas La papa cruda ¿Se puede comer? Pruebo No, el culo No ¿What? Yo podría pedir una pizza, amigo Bien, corté toda mi papa No sé por qué siento que es mucha papa No pude comer todo el chat de acá ¿Y ahora qué hago? ¿El ajo? ¿Pico el ajo? Eh, hay una técnica Si no me equivoco Que vos le pegás al ajo Y después lo cortás Sí No, 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 no Fue un desastre Amigo, es un desastre esto Mirá No, pará No está mal, eh Despacio Claro, me dice el poroña No quiero tocar el ajo ¿Cómo hago? Guantes ¿Qué se piensan que tengo guantes? Boludo Bueno, voy a cortar el ajo Más o menos como yo siento Que estoy a cortar el ajo, amigo Esta técnica Mirá ¿La veis? Ese grosor está bien Igual yo no tengo idea Ni cuándo poner el ajo Amigo, es un ajón este, eh Eh, ¿cuánto es si me como un ajo entero? ¿Sabían que al ajo? Creo que le tenés que sacar esto adentro Porque es amargo Yo me acuerdo que vi un tutorial ¿No? ¿Es real eso? Che, ¿por qué me halagan tanto en mi brazo? ¿Posta se ve grande en mi brazo? O pará ¿Están hablando del ajo? Sí Ah, disculpa No, es que yo flasheé que O sea Justo, justo fue el momento Me corté Miren, para mí ahí Está literalmente perfecto Lavá las papas de vuelta Nah Freí las papas ¿Y el perejil? Esta es la mejor hierba que existe en el planeta Tierra O sea El olor a perejil Cuando recién lo cortás Me dan ganas de pajar Les voy a dar una técnica para aplicar el perejil Ya que están todos acá Y les comparto mi sabiduría culinaria Lo primero que haces es agarrar el perejil Y lo empezás a hacer como ¿Ves? Todo un rollito Todo una Una bola Porque no lo vas a cortar uno por uno Porque si no Te diagnostican problemas mentales Instantáneamente Entonces vos lo que haces Es hacer una bola Lavalo Tenés razón Mirá Le haces una bola ¿Ves que hice una bola? Hice un testículo de perejil ¿Ves? Entonces ahí vos cortás Y te queda el perejil así De esta manera Gracias por ver a todos Esto ha sido todo por el día de hoy Ahora viene la parte Donde yo creo Que esto se puede complicar Y es freír papas Para freír las papas Este es un mal lugar Una olla Una sartén Miren Tengo esta sartén Esta sartén Es en la que voy a hacer la tortilla Pero para mí Va a ser mejor hacerla acá Pasar la papa Media cocinada Porque no se cocina full Hay que pocharla Si yo la voy a pochar amigo Se los prometo que la voy a pochar Dejá de balbucear borracho Aburrido acabé Ayuda Miel ¿Qué pasó? No puede salir Miel ¿Estás bien? No entiendo si querés salir o no ¿Qué muerde? Amigo es la mejor del mundo Ok ¿Me dicen hasta cuándo tiro aceite? ¿Cuánto tiro de aceite? Hasta ahí No tiré Vos mandale Te decimos ¿Cómo basta? ¿Sos boludo? No, tiene que ser más Pero amigo Ustedes entiendan Que va a entrar Toda esta papa Mirá ¿Estás seguro que está bien? Tiene una banda Mirá más Qué linda cola Germán ¿Por qué gotea? No, no goteo Bueno Voy a romper los huevos Agarré un tupper Eh, rompo los 6 huevos O 7 Son 6 Con una mano Mirá ¿Por qué soy tan talentoso? La papa ya estará O sea, el aceite Vamos a hacer así Vamos a hacer así ¡Me quemé! Hace muy poca burbuja ¿Eso está bien? ¿Falta? Pero no tiene que estar Como para freír Eso es lo que entendí yo Tiene que estar Como para pocharla ¿Qué es pochar? Pochar es muchas cosas Amigo Pochar es lo que vos quieras Yo esta noche Por ejemplo Después de hacer La tortilla de papa Me voy a pochar Mirá La voy a pochar No me importa Lo que me digan Hizo ruido Hizo ruido Hizo ruido Hizo ruido Amigo Me voy a quemar No Más bajito Más bajito Más bajito Menos Menos No No Viste que era antes Pelotudos de mierda No se va a pochar Se va a freír Amigo Va a ser enorme Esta tortilla Che ¿Y ahora qué onda? ¿Hablamos de la vida? Ah no Pará Mirá Lo voy a hacer Sal Sal No 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 Voy a charlar Muy rápidamente Con vos Mientras me sirve Otra copa de vino Estoy cortando Cuatro papas Seis huevos ¿Vos te pensás Que le voy a poner Menos sal? Yo soy una persona Que te sabe comer ¿Me voy a morir A los 40? Es probable Pero como más rico Que vos Che ¿Cuánto pocho la papa? 20 mil Ok Son las 11 y 17 Me compré un pimentero Pro Voy a cortar la muzarela Boludo Para ponerle La voy a hacer rellena O sea En el medio va a tener Queso ¿Cómo lo corto? ¿En rodajas? ¿Así? 400 gramos de muzarela ¿Está mal? ¿O está bien? Para todo lo que quiero hacer Vamos a cortarlo Y vemos igual Che Las papas están pochándose De más Ya lo siento ¿Qué pasó Miguel? A mí a él le encanta El queso amigo Yo me olvidé A ver Voy a agarrar una Y voy a ver si la puedo aplastar Sin hacer mucha fuerza No 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 Ya están Ya están Ya están Está blanda Amigo Apenas le apoyé el cuchillo Se cortó La apagué Agarro papel de cocina Y las escurro Onda así Mucho Ahí Tac Y las voy tirando acá Tan seguros ¿Qué saco el papel ya? No Se le pegó papel Voló una papa Perdón amigo No sé Me puse en el rey nervioso Bueno Va a tener un poco de aceite Amigo Qué sé yo Boludo No Nunca más voy a hacer esto amigo Tengo el huevo Tengo las papas Pero lo mezclo acá o acá No En este es más grande ¿No? Se va a explotar Está caliente Se va a partir Bien No pasó nada Sal A pleno Le voy a tirar mucha sal Posta Voy a tirar muchísima sal Le va a faltar Listo Pimienta Voy a calentar esto Pero pará ¿Le pongo aceite de esta O le pongo aceite nueva? De esa ¿Y pero cómo agarro? Así Bueno voy a tirar esto chat Que Dios me acompañe Es mucho Es mucho La puse a fuego bajo No amigo Me hizo un omelette ¿Qué pasó? ¿Y el queso? No El queso Lo introduzco Hundilo Amigo Me van a enseñar a mí Hacer tortillas Me tiré en España Le voy a poner queso Amigo Estará bien Estará mal Nos vamos a dar cuenta después En este atentador Está mi tortilla Del 1 al 11 1 ¿Por qué? Amigo Empujá los bordes Con una espátula Espero que cambia esto Te hago mucho miedo De dar la vuelta Amigo ¿Y la tapa? Ah Está acá Para que este mueble A veces falla Amigo No pero Como que no entra Esa no es la tapa No tengo tapa De eso Si esto va a entrar acá ¿Ven? ¿Ven que queda justo? Si esto ya está ¿No? Y yo la estoy viendo bien O sea Yo creo que la daría vuelta Ahora Chal Ay no Se va a caer todo Amigo Amigo Se va a caer Es inevitable Me dio la sartén ¿Para qué? ¿Y ahora? Chat Cualquier cosa Este Esto ha sido todo Por hoy Es momento Me arrepentí Me arrepentí ¿Qué hago? La doy vuelta Onda Con todo el movimiento Junto ¿No? Bueno Me entrego a la experiencia No 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 puedo Es que no puedo amigo Se va a caer Clap Ya mismo me aplauden todos Mirá ¿Estás viendo? Nah Bueno Me dio un poco de papa acá No no puedo creerlo Hice mi primer tortilla de papa Chat Nah Quedó muy bien Igual a mi me gusta El huevo Bien O sea No me gusta Full cocinado Porque soy un ser humano Con paladar Por suerte Y me gusta el huevo Bien Tipo Medio líquido Sacale entonces Ok No Amigo Esa tortilla No puedo creerlo Yo solo O sea Con ustedes Perdón Che Che Pará Quiero que se vea bien Como corto la tortilla Miel Miel Pará Pará Miel Queso No Pará Pero lo importante No es esa Lo importante Es esta imagen Mirá esta imagen ¿La ves? Uy Mirá Miel Miel Está espectacular Esto amigo Bueno Gracias por acompañarme Estoy muy orgulloso No se me cayó nada Tengo tortilla Para cuatro familias Y voy a probarla No amigo No saben lo que está No lo puedo creer No amigo Estoy muy bueno La cantidad de sal Que le puse Está tan bien Uy Me cuelga el queso Basta Le voy a poner ketchup Me comen los huevos Vos Me comen los huevos Le voy a poner ketchup Provecho Esto es Estoy feliz Amigo ¿Cómo Una papa y un huevo Pueden hacer tan felices A un ser humano? Voy a decir un par de cosas Para mejorar La papa más chica La próxima Y tal vez dejarla un poquito más Para que esté más doradita No puedo creer que lo hice yo amigo ¿Cuánto pagas por esa tortilla? Hasta 3500 pago No Me salió más ¿Sabes por qué me salió más? Porque el verdulero me robó cebollas Me las cobró y no me las dio Te olvidaste vos gordo Me la robó Vos me robarías cebolla amigo Mirame dos segundos No lo merezco Una porcioncita más Y nos vamos Está rica amigo Está rica No, no, no más No, te agradezco No, estoy bien De verdad no, no No, ya estoy lleno Me estoy cuidando Me estoy cuidando ¿Cómo se piensan que tengo este cuerpo esbelto? ¿Se piensan que es comiendo un pedazo de tortilla más? Para limpiar el ketchup Es verdad Que boludo ¿Qué haces gorda? No No, no Miel, miel, miel Mostra una chichi Cortá la miel No Yo lo puedo guardar Pero que ella pare Amigo Díganle algo a ella ¿Cuál es la próxima receta? Me la decís vos En los comentarios Y le vas a dar like Y te vas a suscribir No Pero tú de mierda